Está conmigo el licenciado Alejandro Gómez Barquín de Grupo Veracruz. Grupo Veracruz, Alejandro, que gusto saludarte nuevamente. Y pues tus opiniones acerca de estos 40 años de Telever, evidentemente la parte empresarial, la visión que se tiene desde ese punto de vista. No, pues la verdad, la verdad, en primer lugar, muchas felicidades. Televiso Veracruz ha sido parte fundamental de la sociedad y sobre todo del empresariado veracruzano, ¿no? Cubriendo eventos, patrocinios, siempre estando con todos los empresarios. Y la verdad, pues fue muy emotivo también hoy el haber reconocido a figuras como a don Antonio Marquínez, a don Antonio Echedragui y a don Ramón Gómez Ayudo. Y la verdad, pues a Nacho, a todo el equipo de Televisa Veracruz, muchas felicidades y que sean los primeros 40, ¿no? A final de cuentas es la sinergia en el medio de comunicación con la parte empresarial, no tan importante siempre en el crecimiento económico de nuestro estado, ¿no? Defectivamente, el estado de Veracruz, el más rico de todo México, de los más grandes a nivel nacional y con un empresariado a lo ancho y largo de todo el estado de Veracruz. Alejandro, muchísimas gracias por tus palabras. Alejandro, ¿para quién de Gruber? A Cruz Gruber. Así es, muchas gracias y muchas felicidades. Muy amable, Alejandro, gracias. Gracias, ¿no? A ti muy amable. Gracias.